Esa misma noche, un grupo de pastores que cuidan sus rebaños son avisados por un ángel que el esperado, el Salvador, ha nacido hace minutos allí, muy cerca. Ellos sienten que esa es una verdad maravillosa, que es cosa de Dios y corren a avisar a sus compañeros semejante noticia. ¡Gracias!